Profesores, qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos de nuevo a la plataforma de temas de filosofía. Soy Jimena Juárez, asesora del área número 12, La Sociedad Ideal. Qué bueno que nos acompañan en la segunda parte de este video sobre el concepto utopía. En la primera parte hemos visto la etimología de la palabra y sus antecedentes históricos. En esta ocasión vamos a ver dos de las utopías más importantes del Renacimiento y como dijimos en el primer video, un pequeño experimento americano. Acompáñenos. La primera se llama Sobre la mejor condición del Estado y sobre la nueva isla Utopía, mejor conocida solamente por el nombre Utopía, escrita por el gran pensador inglés Thomas More. La obra está influenciada directamente por la República de Platón. De hecho, se presenta como un diálogo entre Hildoteo, un viajero portugués, el propio Thomas More, y su amigo Peter Gilles. Hildoteo contará el viaje que realizó a esta isla y la manera en que viven y conviven los habitantes de Utopía. El hilo conductor es su ataque a la tiranía. More enfatiza la tolerancia tanto política como religiosa. Ataca también la ambición política y económica de las monarquías europeas, que conduce inevitablemente a la guerra y al despotido. De igual forma, critica la desigualdad, el lujo de las aristocracias, en contraste con la pobreza de los campesinos. Ataca por igual el servilismo y la codicia de la iglesia. Como vimos, condena de manera enérgica la guerra y la violencia que ésta conlleva. Según Hildoteo, la guerra se podría evitar si se eliminara la propiedad privada, que para él causan la ambición y la guerra. Según Hildoteo, la clave del buen funcionamiento de Utopía es precisamente que todos los bienes son de todos. Por lo tanto, no hay clases sociales, todos son ricos y nadie codicia los bienes ajenos. La paz es continua. En Utopía, la avaricia quedó abolida cuando el dinero quedó abolido. Esta idea sobre la abolición del dinero y sobre la abolición de las clases sociales es sumamente revolucionaria para su época. Recordemos que es hasta el siglo XIX cuando se van a retomar estas ideas en los escritos de los socialistas utópicos franceses o finalmente en las ideas de Karl Marx. Otra de las ideas revolucionarias de Tomás Moro es que propone la libertad política de todos los ciudadanos y la igualdad de la mujer con respecto del hombre. Hildoteo presenta a la sociedad de los utopianos como modelo para mejorar la sociedad europea de su época. El segundo escrito del que vamos a hablar se llama El ojo a la locura o Encomio a la escriticia, de Erasmo de Rotterdam, gran amigo de Tomás Moro. Este libro también es impregnado de los ideales del Renacimiento y fue uno de los más conocidos de la obra de Erasmo de Rotterdam. Comienza Erasmo con una loa satírica a la locura. Luego es ella misma quien toma la palabra, por su boca leemos una seria crítica a las prácticas supersticiosas de la iglesia católica, a la adoración de las reliquias por ejemplo y por supuesto a la compra y venta de indulgencia. A Erasmo le interesaba sobre todo combatir el fanatismo y consideraba al igual que Tomás Moro que la intolerancia era el mayor enemigo de la humanidad. Critica también la avaricia de la iglesia y los religiosos, como estos se aprovechaban de la ignorancia de los creyentes para llenar sus arcas con dinero y llevar una vida de lujos desorbitantes. La locura cuenta que viene de las islas afortunadas, donde quien gobierna es precisamente la estupidez y donde quienes conducen la vida humana son la pereza, el olvido, el placer, el amor propio, la embriaguez, la simpleza, entre otros. Auxiliada por estos fieles servidores, dice, tiene bajo poder al mundo entero, incluidos los monarcas y el papa. Así critica a todos los estratos de la sociedad, no deja libre a nadie, profesores, doctores, abogados, comerciantes, nobles, mujeres, religiosos y filósofos. Otra de las prácticas que desaprueba severamente es la mentira y la hipocresía. Quien pretende ser virtuoso pero actúa contrario a las virtudes es más nefasto a la sociedad que quien es abiertamente vicioso. Describe la locura, los varios tipos de estupidez que existen y sus ventajas de alegría. Relata también sus ventajas por sobre la razón, los hombres, dice, son más felices cuando viven en la ignorancia y en la necedad. Es justamente una descripción detallada y mordaz de su propia sociedad. En realidad, al expresarse Erasmo por boca de la locura, está apelando al cultivo y al uso de la razón, al estudio y al espíritu humanista que se pretendía propagar en la sociedad de su tiempo. Las utopías no solo quedaron en el papel, hubo varios pensadores, sobre todo religiosos, que intentaron construir su propia utopía en tierras americanas. En la América Española tenemos el ejemplo de Vasco de Quiroga, quien influenciado directamente por las ideas de Tomás Moro y de Erasmo de Rotterdam, construyó su propia utopía en tierras purépechas. Es bien sabido que los frailes franciscanos vieron en el territorio americano la oportunidad ideal para construir mejores sociedades, sin los vicios insalvables de Europa. Los indios, decían, aislados de la sociedad corrupta, podían crear un modelo perfecto de la cristiandad, con instituciones y leyes dirigidas a mirar por el bien común. Vasco de Quiroga viajó a la Nueva España en 1530 como oidor de la segunda audiencia. Ahí, tras conocer la realidad de la colonia, las injusticias y los maltratos de los españoles hacia los indígenas, decidió fundar los llamados Hospital Pueblo, los cuales eran congregaciones indígenas organizadas bajo ciertas ordenanzas o leyes. Vasco de Quiroga organizó las actividades y estableció como seis las horas máximas de trabajo. Se instituyeron talleres artesanales de tejido, carpintería, herrería, alfadería, entre muchos otros. Ahí se aprendían oficios y se elaboraban los productos que el pueblo requería. También se labraba la tierra como parte del trabajo comunal. El beneficio del trabajo era comunitario y los bienes se repartían de acuerdo a las necesidades de cada familia. Era obligatorio aprender a leer, escribir y asistir a la doctrina o catecismo. Vasco de Quiroga escribió alguna vez que las comunidades indígenas eran la perfecta oportunidad de crear comunidades cercanas a los preceptos del cristianismo primitivo. Si para algunos la utopía es considerada como el lugar que no existe, Vasco de Quiroga se planteó hacer la realidad, tomarlo como el buen lugar que no solo podía existir, sino que debía expandirse y poco a poco ganar terreno en el nuevo continente, aprovechando así la oportunidad que Dios había otorgado a los seres humanos de mejorar. Cabe solo imaginarnos qué hubieran pensado Erasmo y Moro si hubieran conocido los hospitales pueblos de Michoacán. Profesores, así como Vasco de Quiroga se imaginó y construyó su propia utopía en América, una actividad que sugiero, como complemento a este video, es el siguiente. Primero se discute en grupo los vicios, es decir, aquellas prácticas y actitudes que hacen de nuestra sociedad actual un lugar lleno de injusticias y desigualdad. A partir de la discusión, se divide el grupo en dos. A cada uno le toca leer fragmentos de utopía y de elogio a la locura. Se van a destacar las ideas principales, las críticas que ellos encuentran a la sociedad del siglo XVI y la van a comparar a las sociedades en las que vivimos actualmente. Van a tener entonces dos listas. A partir de esto, cada equipo va a escribir un breve relato utópico, describiendo a la sociedad que ellos quisieran tener. Cómo se organizaría, qué tendría que cambiar, cómo serían las relaciones entre los diferentes miembros de la sociedad. Y finalmente, cuál sería su propuesta para hacer que esa sociedad utópica se realizar, como lo hizo Vasco de Quiroga. Bueno, profesores, es todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado el video. En el link les dejo los dos textos que estuvimos revisando. Cualquier duda o sugerencia me pueden encontrar en la plataforma de temas de filosofía como arroba morgana.com Gracias. Gracias.